Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. La feria del motor de Almendralejo en su segunda edición. La vamos a presentar, aunque ya es algo, de lo que ya está hablando mucha gente. Desafemos el 2016 que se va a celebrar del 16 al 19 de junio. Yo la verdad es que esta mañana estaba recordando. Cuando hace exactamente un año se presentaba la primera edición. Con mucha ilusión por parte de todos, tanto por la organización, por la iniciativa privada, que son los principales protagonistas de todo esto y los precursores de la idea, como también por parte de este equipo de gobierno, que como bien saben ustedes, lo que intentamos es apoyar cualquier tipo de esta iniciativa y sobre todo este tipo de eventos, esta feria, que al final sirven para dinamizar Almendralejo, para dinamizar nuestra comarca, dinamizar nuestra región y sobre todo que entre todos pongamos esos granitos de arena para provocar ese desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, una vez recordado eso, pues bueno, si se me venía a la cabeza, pues que al ser una primera edición, pues, oye, ¿cómo va a ir? ¿no? ¿Qué tal resultados se van a obtener? Y yo me acuerdo que hablando con ellos antes de celebrar decían, oye, mira, es la primera vez, la situación, a lo mejor no es la más idónea, porque bueno, todos sabíamos que el año pasado, tampoco difiere mucho de este año, pero sí es cierto que la situación, bueno, había mucha incertidumbre y la verdad es que ahí sí les tengo que agradecer el arrojo y la valentía que tuvieron para arriesgarse y desarrollar esa primera edición. Y luego, bueno, pues vinieron los resultados. Los resultados, a mi parecer, para ser una primera edición son incontestables, ¿no? Estamos hablando de 15.000 visitantes, estamos hablando de 48 coches vendidos, de un negocio generado de 875.000 euros. Yo creo que son unas cifras para una primera edición más que respetables, ¿no? Y yo desde luego, con el éxito que se tuvo, nada más que aprovechar públicamente para felicitarles y para animarles que no solamente hagan una segunda, sino que hagan una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, porque creo que a medida que vayan pasando las ediciones, cada vez va a ser una feria, pues, mucho más importante, ¿no? Yo también aprovechar para agradecer a esa iniciativa privada que tenemos en Almendralejo, que tenemos en nuestra comarca de Tierra de Barros, porque, como bien saben ustedes, en nuestra comarca de Tierra de Barros y los informes GEN, así lo corroboran, pues, es una de las tierras más prósperas y, sobre todo, con más iniciativas emprendedoras que tenemos en Extremadura. Fruto de ello es esta feria del motor que se va a realizar y este equipo de gobierno, desde luego, siempre va a propiciar, siempre va a ayudar y a respaldar cualquier tipo de esta iniciativa que venga de la iniciativa privada, porque al final son ellos los que propician la creación de riqueza, la creación de empleo y el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Y en ese ánimo de apoyar y facilitar, también les tenemos que anunciar que no solamente para estas ferias, sino para posibles ferias que se desarrollen en un futuro, bueno, pues, hemos acometido unas obras de acondicionamiento en los dos pabellones de atrás del Palacio de Vino de Aceituna, que, como todos ustedes bien saben, pues, esos dos pabellones no estaban acondicionados para la entrada de vehículos ni de cualquier material voluminoso, cosa que perjudicaba no solo a la feria del motor, sino al desarrollo de ferias, incluso, como la propia Iberovinal, ¿no? Ya para cualquier feria que, efectivamente, pues, necesite esos materiales más voluminosos, como es este el caso de la feria del motor, bueno, pues, se va a encontrar con dos pabellones más acondicionados, lo que supone, pues, 2.000 metros más posibles de exposición que se van a utilizar, que se van a utilizar porque me están comentando que, bueno, que es increíble la demanda que tienen, hay más de 20 empresas ya confirmadas y que no hay más metros. El Palacio de Vino de Aceituna, con 4.000 metros de exposición interna, parece que son muchos, pero, oye, yo la verdad que contentísimo de que me transmitan que más metros que tuviesen, más metros de exposición que se iban a utilizar, ¿no? Luego, por supuesto, también ya adelantarles, aunque todavía no está preparado el programa de actividades, que este año la edición es más ambiciosa. Ya no solamente porque va a haber más empresas, va a haber más marcas, va a haber más metros cuadrados, lo que supone mucho más coches, sino porque va a venir cargada de sorpresas, de actividades, porque va a hacer las delicias, ya no solo del que le guste el motor, que aquí en Almendral, en nuestra comarca, desde luego, hay muchísima gente que solamente por ver todos los coches que allí van a estar expuestos les va a merecer la pena ir, ¿no? Pero va a haber actividades encaminadas, bueno, ya las hubo el año pasado, ¿no? Con el tema, por ejemplo, me acuerdo del escalectric, que mis hijos particularmente los probaron y desde luego estuvieron como locos, ¿no? Pues va a haber actividades para todas las edades, para los más grandes, para los más pequeños, para absolutamente todo, y durante esos días, desde luego, mucho me temo que aquello va a estar abarrotado, porque se le va a dar gusto a las aficiones de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, para que les cuente más datos, les voy a ceder la palabra a Marisa Domínguez, gerente de Fuentes de Cantos Motor y miembro de la organización del evento. Pero antes de terminar, sí, pues agradeceros, desde luego, ese arrojo que habéis tenido, ese espíritu, desde luego, que es digno de elogiar y, desde luego, un modelo para no solamente los empresarios, sino para incluso las administraciones, que hay que ser valientes y que hay que apostar por nuestra tierra, por lo que hacemos, que lo hacemos muy bien y, desde luego, os animaros a que sigáis así. Por supuesto, debemos y queremos agradecer al Ayuntamiento de Almendralejo por su implicación en esta segunda edición, como tuvo en la primera, siempre mirando los intereses de todos y, en este caso, para reconocer el valor que tiene el sector de la venta de automóviles. Se han puesto a nuestra entera disposición y hay que agradecérselos. En cuanto a la segunda feria del motor de Almendralejo, FEMOAL, podemos contar muchas cosas. Todavía no tenemos el programa final. Es cierto que toda es buena. Se ha trabajado intensamente desde el año pasado para mejorar cosas que en una primera edición tenía fallos. Esta segunda edición se va a celebrar del 16 al 19 de junio en el Palacio del Vino y la Aceituna de Extremadura y vamos a estar casi todas las marcas del mercado y, sobre todo, repetimos todas las marcas que estuvimos en el año 2015, que dimos el paso adelante para organizar esta feria y que es bien recibida por el sector para dar a conocer y ver todos nuestros vehículos. Habrá en su mayoría coches nuevos y se expondrán también vehículos usados con un máximo de cinco años, como hicimos el año pasado. Repetimos con esa exigencia igual que en 2015. Queremos darle valor a la venta del coche nuevo y, sobre todo, ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer todas las novedades en todas las marcas. El pasado año conseguimos unas cifras muy importantes en venta de vehículos y, sobre todo, conseguimos muchos contactos, que es una cosa fundamental para que el concesionario pueda funcionar y pueda cerrar operaciones. En cuanto a las actividades que se sigue trabajando desde la gerencia de la feria con Gonzalo, sí me gustaría destacar que se realizarán varias actividades para los más pequeños y queremos hacer que la visita a la feria sea una visita muy familiar. Sí avanzamos, que vamos a tener este año una novedad, que son los Food Tracks Festival, que creo que a todo el mundo le va a gustar. y creo que va a haber actividades para todos. En próximas fechas detallaremos todas las actividades que se van a realizar. Después de la feria sí ha habido quizás más contactos y con posibilidades de cierre de operaciones. por la situación del mercado creo que tampoco han aumentado mucho las ventas por las ferias. Pero bueno, la idea es esa, que aumenten a raíz de las ferias. España en lo que va en el año ha subido un 11% y ahora mismo lo que es Almendrales en su zona un 3%. Estamos más bajos que España, pero sí que es verdad que tenemos una política buena que está avanzando y un sector que está ahora mismo en auge. Entonces, bueno, que sigamos apostando el gobierno sigue apostando por el plan PIBE, yo creo que no va a tener problemas en este año una recuperación del sector. Sí es verdad que lo que es el segmento que hace unos años, en el 2007-2008, se estaba manejando sobre una cifra de 15 o 16.000 euros, ahora no estamos manejando en una cifra de negocio una media de sobre 10.000 euros, por lo cual ha bajado lo que es la cifra de negocio, pero sí en unidades, que es lo que se puede calcular, ha subido. Hay un parque, en lo que es en España hay un parque sobre nueve años y nosotros en Extremadura tenemos un parque sobre once años, por lo cual es un parque que lo tenemos muy antiguado. Eso nos conlleva incremento de accidentes, incremento de pasar ITV, incremento de muchas circunstancias. En general se han puesto muy de moda marcas locos o marcas paralelas a marcas generalistas, así que hay un segmento ahí que la gente está apostando mucho por él. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. ¡Gracias!